Bien, nosotros antes en la calle, si ustedes no mal recuerdan, en la calle Teniente Ibañez, en la avenida Teniente Ibañez, no existía un semáforo en el lugar donde está puesto ahora, ¿sí? Como también así tampoco existía la cantidad y el caudal de vehículos que hay ahora. Entonces nosotros para darle mayor seguridad, lo primero que hicimos es colocar el semáforo sobre la calle Teniente Ibañez y calle Cabrera, ¿sí? Para darle mayor seguridad. Pero también nos damos con que se congestiona muchísimo, se congestiona muchísimo por la cantidad de vehículos y motocicletas que hay, el semáforo puesto justamente en ese lugar. Entonces hemos decidido abrir la calle Sarmiento. Ah, y otro agravante, es decir, la calle Sarmiento seguía en este solo sentido, vos tenías que doblar en un obligado en plena avenida. ¿Algo que no se puede? Algo que no se puede y es antirreglamentario sobre la ley nacional de tránsito y sobre cualquier ley de tránsito. ¿O si no te tenías que ir hasta la Rodríguez? O si no, tenías que ir hasta la Rodríguez y congestionaba el semáforo hasta la Rodríguez para poder entrar al centro del vuelo. Entonces, ¿qué hemos decidido? Se decidió abrir doble mano a Sarmiento como era antes, pero como derivadores hacia el centro, tener la calle Libertad, tener la calle Nueve de Julio, tener la calle Rivadavia, tener la calle 20 de Febrero y tener la calle Alem. O sea, no necesariamente hay que cruzar toda la Sarmiento. Si uno quiere ir al centro, baja Sarmiento y se va por la Nueva de Julio. Tenías las otras derivadoras, Nueva de Julio, Libertad, Rivadavia, 20 de Febrero y Alem. O sea, tenés varias calles que te pueden derivar hacia el centro sin necesidad de congestionar. Que si le vamos a pedir a nosotros, a todos los vecinos, que por favor utilicen todas estas calles, cuestión de que no es necesario que vayan todos hasta la calle Alem.